No es casualidad de la vida Estoy viviendo en un mundo donde nadie dice esto está mal Ya nadie ofrece disculpas, nadie corrige, nadie educa Porque todos nos da igual No corríen a sus hijos pues es más divertido reírse No hay valores como antes, le roban a su propia madre Para llorarla cuando no existe Es más importante el orgullo sin valor a lo tenido No se piensa antes de actuar, no le da la mano al caído Nadie tiene sentimiento Ya no hay quien haga justicia No le importan los demás Ya no valoran la vida Hoy no se miran los ojos, ya no quieren sonreír Nadie quiere ser valiente Nadie ama hasta la muerte En nuestro diario vivir Ayúdame a cambiar el mundo Corazón por corazón Con tus granitos de arena Te aseguro que vale la pena Para tener un mundo mejor Si no cambiamos el mundo Porque nos quedamos Con tu granito ahora Y dame la mano Amigo ayúdame a cambiar el mundo Corazón por corazón Con tu granito de arena Y te aseguro Tendrás un mundo mejor Si no cambiamos el mundo Porque nos quedamos Con tu granito ahora Y dame la mano No pretendo un mundo perfecto No se busca perfección Pero que mucho lograremos unidos Si nos damos la mano Música Música En las blancas y negras Entonces, Manrique Música 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 Ayúdame a cambiar el mundo Corazón por corazón Ayúdame a cambiar el mundo Ahí está la solución Ayúdame a cambiar el mundo Corazón por corazón Honra a tu padre y tu madre Porque así lo quiso Dios Conversa Conversa Davicito González Música Con mucha fe y mucha esperanza Con tu granito de arena Con tu granito de arena Con tu granito de arena Mucha gente buena Para limpiar esta maldad Con tu granito de arena Que el mundo cambiará Con tu granito de arena 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 Con tu granito de arena